Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal, yo soy Diego y en el vídeo de hoy os traigo un unboxing de una compra que he hecho en Bricklink en la que me he gastado más de 250€ y habrá alrededor de 70 minifiguras y algunas las he conseguido por 3€ e incluso por 50 céntimos, así que nada vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí también he comprado algunas piezas para completar figuras que ya os iré enseñando y podemos ver que esto ya está vacío, como podéis ver aquí ya tenemos unas cuantas y luego el otro paquete sería este así que nada, a ver qué nos sale ahora lo que voy a hacer va a ser poneros un timelapse de cómo desmonto todo esto porque ir enseñándolas así no mola, así que nos vemos ahora 2.000 años después muy bien, pues esto sería todo después de estar más de 10 minutos abriendo bolsitas, que madre mía, que rollo es que fijaos, los de Bricklink a veces se les pira esta persona se gasta una bolsa de estas solo para esta cabeza y así, bueno, con un montón de cosas así que nada, vamos a empezar ya a ver qué tenemos esta ni la he desmontado pero bueno, son un montón de piezas para completar figuras que ahora os enseñaré para qué sirven estas piezas pero bueno, vamos a ir viendo las figuras os las voy a ir enseñando así rápido porque con todas las que hay la verdad que no tenemos todo el día tenemos aquí a este de Nexonites este Harry Potter, muy buena figura por 1,50 con la capita y todo me sorprendió la verdad el precio tenemos por aquí algunas de estas de, no sé qué son Nexonites, puede ser, ¿no? sí, algo así será este es un alien súper raro, también muy baratito y bueno, Star Wars, tenemos muchas repetidas y mira, una que me llamó mucho la atención fue esta de Barry Sophie que de hecho me he comprado como 5 o 6 que eran solo 3 euros y teniendo esta capita así me extrañó bastante el precio vamos a ir viendo, no sé es que hay tantas que no sé cómo enseñaroslas, la verdad pero bueno, por aquí tenemos esta Rey, que creo que he comprado 6 una de estas me las voy a quedar seguro para mi colección porque todo esto que veis aquí va a estar en mi tienda y lo que os decía, que todas estas minifiguras van a estar en mi tienda en las próximas semanas así que si veis alguna en la que estéis enterados pues daros prisa e ir a comprarla porque estas vuelan las de Star Wars de verdad bueno, pilotos de caza, creo que había como 8 o 9 así que tenemos por aquí también otro Chewaka vamos a ver aquí un droid astromecánico encima me está sorprendiendo que todas las figuras están en bastante buen estado que comprándolas así tan baratitas a veces da un poco de miedo porque encima en Bricklink no te pone mucha descripción de la figura tienes que confiar básicamente en el vendedor así que nada, chapo a este vendedor la verdad mira aquí un Wookiee más nuevo vamos a ver, a ver alguna que nos haya enseñado de por aquí pues no sé, también tenemos unos cuantos BB-8 de estos y pues yo creo que ya más o menos las hemos visto todas las de Star Wars dos de estas tenemos también por aquí y bastantes Anakin Skywalker también de estos de Clone Wars que la verdad que figura más fea esa cara mira esos ojos, o sea comparando los ojos de estas figuras nada, nada, horrible las figuras de Clone Wars de verdad no son buenas dejémoslo ahí, ¿no? vale, pues estas serían todas las de Star Wars y vamos a ver las de Ninjago que también hay algunas repetidas tenemos aquí un J, no sé de qué temporada a mí las temporadas de Ninjago solo me sé que estos son de la temporada 1 que es la que yo veía cuando era pequeño y las demás, ni idea, la verdad mira, está también muy chula una especie de fantasma así no sé si ni se sabrá de Ninjago pero creo yo la he visto y he dicho bueno, esta es de Ninjago pero igual tendría que ir en esta pila así que nada tenemos por aquí un Kai, se llamaban, ¿no? y aquí un par de villanitos y también tres piratillas de estos muy chulos todos y por aquí otro esqueletito y un Kai bastante chulo, la verdad y bueno todas estas piezas os preguntaréis para qué las he comprado si son piezas bastante raras es cierto que hay accesorios y tal pero la mayoría son cascos torsos y demás pues mirad he apartado aquí algunas a este lado y os voy a enseñar porque aquí tengo muchas minifiguras que les faltan cosas como por ejemplo esta de aquí esta de aquí le falta la cabeza entonces en la cabeza pues no hacemos nada pero yo gastándome no sé si fueron 20 céntimos así en la cabeza pues hacemos así y tenemos la minifigura completa si es que quiere entrar el casco y ahí está completa y esto pues lo he hecho con muchísimas por ejemplo de estos pues tengo los cascos aquí y esto es súper rentable la verdad comprar esos cascos otra que me hacía bastante ilusión completa es esta del halcón de Hawkeye que fijaros comprando solo el torso ya tendríamos la minifigura completa así que nada ya os hacéis una idea más o menos de cómo va esto y nada lo dicho si os ha gustado el vídeo darle al like y suscribiros y os recomiendo que os paséis por la lista de reproducción de todos estos unboxings que hacemos porque más o menos cada dos semanas así subo uno y nada lo dicho si os gusta alguna de estas figuras que veis aquí pasaros por mi tienda que estarán los links en la descripción y dicho esto chao chao bueno se me olvidaba enseñaros fijaros la pirada que es esto o sea los vendedores de Bricklink se les va un poco la olla con lo de las bolsas de verdad o sea hay demasiadas pero bueno yo todas estas las reutilizo así que bien dicho esto chao chao chau Gracias por ver el video.